Comadres, estuvimos en la casa del horror donde Pop Daddy Diddy Combs, Shandy Diddy Combs, ahora habría, se habría sobrepasado. Terrible. Esto es muy, muy fuerte, comadres, así que vayan compartiendo. Y no solamente eso, comadres, también... Vamos a empezar con las bombas. Vamos con las bombas, ya. Atención, porque José Joel, el hijo de José José, comadres, ¿se acuerdan que antes de que el príncipe de la canción se fuera a la otra vida, tristemente, hizo una obra musical con su hijo? Oh, sí. Sepan ustedes, comadres, que en esta obra musical que tuvo, pues, muchos inconvenientes, todos recordamos que siempre estaban en la prensa, que faltaba una cosa, que faltaba la otra. O sea, un desastre. Se hizo un arte, un logo, por todo lo que vimos, los pósters, el logo de la obra, no sé si la quieran tener, iba a ser la Z2, la podemos poner en este momento para que la gente vea. Bueno, pues, resulta que esto fue hace cuantos años, si me dicen hace cuánto murió el príncipe. Ay, amar. Amar. Vean todo eso, amar y querer, todo lo que es el arte, pues, obviamente, tiene un costo. Y estamos encontrando que José Joel no ha pagado a la diseñadora el costo de este arte. Pero, no solamente eso, fíjense, murió en el 2019 ya cinco años y desde que empezó la obra fue en el 2014, comadres, estamos hablando de que hace ya diez años, imagínense, con esta deuda. Pero, lo que me parece, Javier, súper fuerte, es que aparte de que no ha pagado esta deuda, José Joel, aquí tienes un espacio, José Joel, para que vengas y pongas tu parte. Claro. En este audio se escucha que la mandas a la chisla como una amenaza. ¿Usted qué opina? ¿Una amenaza? El miércoles. Chisme no like. Mañana o el jueves o el viernes, pero cuanto antes mejor. Chisme no like. ¿Perdad me tiene una camisa de chavarazón y está ahí? Ya te lo dije y lo mejor. Chisme no like. ¿Perdad que no quiero más que me hagas de esto bien? Entonces, por favor, vamos a preguntarnos tú y yo y me dices exactamente qué es lo que crees que pasó. Yo te digo que no pasó ya que le damos por qué. Por favor, por favor, dice por qué te estás ahogando en un vaso. Chisme no like. En la ocasión sabemos que puedo creerlo porque te digo, no, nunca no soy yo. Chisme no like. Yo sé que no entiendo lo más que hay cositas. Chisme no like. Y no se va a decir, porque yo continuo friando así. ¿Ok? Entonces, me va a faltar, no sé si es el jueves. Nada más, me cuates y ya nos va a preguntar si de veras. Chisme no like. Y claro, baja tu chingadera y sabe a esa marida ya, no, por favor. Chisme no like. Después, ¿qué te explicamos? No, 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 porque te repito. Los amantes ya están pagados. Si tú estás bien, ya están pagados. Y ya te vas a meter en los monedos. Te estoy diciendo, te cuates. Te lo dije en el vercícito, ¿verdad? Te lo que ignoraste. O si lo viste, te ignoraste. Te lo digo, te cuates. Chisme no like. ¿Vas a estar metido en un gran coro con gente que ya está fuera de mi control? Chisme no like. Por favor. Ok. Los señores ya están pagados, te lo dije. Chisme no like. Están procurando, estamos resolviendo. Y hoy les quedo casi. Chisme no like. Los señores, por favor, de cuates, baja la chingadera y platicamos el jueves. Bueno, platicamos el jueves, ¿vale? Chisme no like. La chingadera, de verdad, te vas a decir, pues ya te gustó. Eso es una amenaza. Lo que yo entiendo, puede ser una amenaza porque ahí le dice claramente, ya te metiste con gente que está fuera de mi control. Entonces sí tendría que venir José Joel y que nos aclare aquí. Qué fuerte. Porque sí podría interpretarse también como una amenaza. Baja la chingadera, como diciendo, si no la baja, ¿qué pasa? Ajá, porque parece que ella se la habría dado a un portal de chismes porque él lo menciona. Y él también está alegando, Javier, porque digo, esto fue hace 10 años que está pagado. Vamos a hablarle por teléfono precisamente a esta chica, Ilse, que es una bailarina. Bailarina. Ella iba a estar con nosotros, pero por esta situación que tiene un ensayo, vamos a hacerlo vía telefónica para que explique su punto. Y con todo respeto, no vamos a afirmar nosotros si sí o si no. Ustedes ya escucharon el audio, usted tome su propia decisión para que también esté abierta la puerta para que José Joel venga y exponga el punto. Sí, porque es muy fuerte. Ya está, a ver, cae la contestadora, porque está ensayando, está bailando. Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo que se pueda conectar. Aquí tengo el teléfono, pero no sé si lo puedo marcar. A ver, márcale directo. ¿Ya? ¿Atendió ahí? A ver, vamos a ver. A ver. Bueno, si no, Javier, se puede. Vámonos a la siguiente y ya en algún momento. Acá, para acá, ya está. Ya está aquí. Gracias, David. Señoras, señores, acá está Ilse. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Acá estamos con Elisa y, bueno, acabamos de escuchar un audio. Y obviamente es en shock porque... ¿Cómo te sentiste cuando te dice baja la chingadera? ¿Qué fue lo que te vino a tu cabeza? Pues mira, Javier, que en ese momento yo tenía 20 años. Entonces, pues sí, la verdad, estaba yo entrando al mundo de la artisteada y, pues sí, de repente, pues sí te da miedo, ¿no? ¿A qué se refería con la chifladera? ¿Se debería a algo que te soltaste en medio? No, a ver, con la chifladera, ¿qué interpretaste? Te dice, Elisa, que él te dijo eso. ¿Es un audio que tú soltaste en algún medio? ¿Algo que hablaste a los medios o qué fue? Mira, lo que pasa es que José Jolie y yo éramos cuates porque nos conocimos en una obra que se llamaba Cenicienta. Él era el príncipe, yo era bailarina en ese momento. Y después crea esta obra de teatro para su papá, Amar y Querer, un musical de sangre azul. Y yo le hablo de armar un logotipo bonito y todo porque, pues, él era el hijo del príncipe, ¿no? Y era el príncipe de la canción. Le decía, es que me parece que tú no tienes el sentido de lo que es para nosotros como público José José. Entonces, le amo, le armo el logotipo. Este, y le dije, pues te lo regalo, ¿no? Y me dijo, no, y si me gusta, te lo pago. Y, ok, pasó ese logotipo, ese sí me lo paga, viene la conferencia de prensa. José Jolie lo que hace es traer, pues, las pantallas LED en ese momento, hace 10 años, pues, era una súper novedad traerlas. Y me dice, es que no tengo nada que hacer, este, o que poner y proyectar en las pantallas LED, ¿qué hacemos? Y entonces le hago el logotipo animado. Y después de eso me dice, oye, creo que queremos, Daniel, Daniel, eh, Kim y yo, que nos hagas toda la escenografía digital. Y les armo la escenografía digital. Entonces, pasa el estreno, pasa que fue un fracaso, eh, él quedó a pagarme. En ese momento eran 80 mil pesos, me acuerdo lo que le cobré, como por 20 escenas digitales. Entonces, este, y pues no, nunca, nunca me pagó. El logotipo sí, pero como yo había hecho el logotipo, lo que hice fue, en ese momento, hacer un logotipo que en vez de decir amar y querer, decía amar y deber. Y lo subo a Twitter. Muy gracioso. Lo subo a Twitter junto con todos los protagonistas que yo sabía en ese momento que les debía, ¿no? Que eran Inel Conde, Laura Zapata, varios nombres ahí. Entonces, sí, justo él habla en el audio de que te estás metiendo con gente, que ya se le pagó, que era mentira. En ese momento todavía había chismes de que él no había pagado, ¿no? Con los años creo que ya liquidó su deuda, pero lamentablemente solo con los famosos. Porque hubimos tres personas de producción, yo que hice la producción audiovisual, la chica que le rentó las pantallas, y el chico de audio, pues nunca vimos un peso de nuestro trabajo o de la renta del equipo, ¿no? Claro, con los famosos le tuvo miedo porque Laura Zapata creo que incluso habló de esto, de enojada. Sí. Y Ninel también, pero bueno, la realidad es que ustedes también hasta el día de hoy no les pagó. No, hasta el día de hoy no, y ya sí justamente son 10 años. Elisa, ¿alguna pregunta? Sí, ese audio que presentamos de hace cuánto tiempo fue y si esto ya lo llevó a un proceso legal. Elisa te pregunta si realmente este audio es nuevo o desde cuándo es y si vas a llevarlo a una instancia legal. Mira, ya legal no se puede, Javier, porque pues ya pasaron muchos años. Me pasó, ustedes hicieron el favor de replicar la historia de Memo Telles, que también es una historia en mi vida. Este, me canso, ya me cansé de las personas abusadoras dentro del medio, porque pues uno va creciendo y va creyendo y confiando en las personas. Este tema de Memo Telles lo intentamos denunciar, apenas ahora pasó todo esto y lamentablemente pues las instancias legales pues no ayudaron mucho, no procedió y no creo que esto proceda pues después de 10 años, ¿no? Y es por eso que acudimos a ustedes para que de alguna manera se haga mediático y pudiera haber alguna repercusión. Pues por ejemplo en el caso de Memo Telles que ya no lo contraten, ¿no? Que lo saquen del SEA. Y en caso de José Joel, pues nada más recordarle que tiene una deuda con alguien que lo quiso, que lo apoyó y que no está padre que se esconda, ¿no? En las faldas de la familia. Bueno, de su mamá. Pero bueno, vas a reclamar, ahora si lo ves, por ejemplo, o en este momento, le reclamarías, ¿qué le dirías a José Joel? Pues a José Joel la verdad es que es una decepción total, o sea, que la gente conozca realmente la cara de José Joel porque él siempre ha sido o se ha dado a conocer como, ay, familia bonita, ay, mamacita, ¿no? Y habla con mucho amor y se esconde dentro del cristianismo, cosa que pues no es así. Sí, o sea, es también un depredador y no está padre que defraude a las personas porque las personas creen en él. ¿Te molestó sexualmente? No, 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 para nada. Lo hablo en un tema con él laboral. Depredador económico, ok. Está bien, para que quede claro. Oye, ¿alguna pregunta más, Elisa? O si no, bueno, muy fuerte lo que acaba de decir, ¿no? ¿No? Isle, estaremos investigando esto y buscando a José Joel para que te pague o para que explique por qué no te pagó. Claro. Bueno, esta es otra y rápidamente te digo, él siempre le echó la culpa al productor que se llama Daniel Kim y si escuchas en el audio dice, da, es bronca de Danielito. A mí hizo que Daniel, más bien hizo que Daniel Kim me firmara un pagaré, ¿no? Y bueno, en ese momento dije, bueno, está bien, nunca me pagó. El caso es que como, ¿qué será? Como hace cinco o seis años, Javier, se volvieron a reencontrar para la inauguración de un restaurante. Entonces, yo me pregunto ahora ya un poco más grande, pues si alguien te hace algo tan grande como quedar como un fado lento, pues, ¿por qué vuelves a asistir a un evento donde va a estar esa misma persona? ¿No? Por ahí, chéquelo, porque seguramente por ahí lo deben de tener. Tengo una pregunta. No, eso a mí, con los años me hace pensar que pues obviamente, pues estaban... Estaban confabulados. Elisa, te quería preguntar algo. Si tienes tú legalmente, porque un pagaré es un documento legal, y tienes un documento legal firmado por Daniel, ¿por qué irte contra José Joel si tú ya tienes un documento donde se comprometió a pagarte Daniel? Daniel, el productor, te dio un pagaré. ¿Estás haciendo esto para que se haga mediático como nos lo acabas de decir? Daniel, te dio un pagaré. Esto significa que podrías ir contra Daniel, porque tenés un papel legal. O vos, ¿por qué vas contra José Joel? Te pregunto, Elisa, si es por prensa. Voy contra José Joel porque el trato yo lo hice con él, no con Daniel Kim. Y porque el que escondió las manos cuando lo del pago fue José Joel. Quien me amenazó, en el audio lo podían ver, fue José Joel. Por eso con Daniel Kim, o sea, el pagaré incluso en su momento, se intentó también hacer una denuncia con la chica de las pantallas, con el chico del audio, pero pues también no es dinero perdido, más de lo que uno pueda recuperar, y ustedes lo saben. Además de que pues en ese momento yo tenía 20 años y no tenía la facultad emocional y guerrera que ahora tengo para poder llevar a cabo un tema legal. Pero por eso me voy contra José Joel, porque fue cuate, fue amigo y defraudó y puso las manos, se hace cuenta que quitó las manos así, y eso fue lo que más me dolió, porque fíjate Javier que sí me lo ha dicho, ¿sabes qué? La cagamos, esto no funcionó y se te quiero mucho, no tengo de dónde pagarte. Te lo juro Javier que yo en ese momento hubiera dicho, ahora el amigo, no hay pedo. El problema aquí es que pues sí, básicamente me amenazó y nunca hubo esa plática franca que pudimos haber tenido. Claro, sí, con un fracaso alguno. ¿Cuándo dijo que fue Javier? El audio. ¿Cuándo dijo que fue el audio? ¿El audio cuándo fue? ¿Cuándo fue? El audio ya tiene esa cantidad de años, o sea, unos 10 años. Querida, Javier, dile a ella que ella ya hizo junto con José Joel, como lo acaba de decir ahorita, una nueva negociación donde se haría responsable Daniel. Entonces, si ese audio ya tiene 10 años y ya tuvo una negociación, yo creo que quien tiene que ser responsable en este caso es Daniel, ¿no? Bueno, nada, Lisa sugiere que si la negociación ya la hiciste con Daniel, que sigas con Daniel y no con José Joel. Pero bueno, un poco ya explicó que el trato inicial... Es que ya hizo un trato de ella. No, pues es que se lavó las manos, Pepe, al decir que Daniel firmara el picho pagaré, ¿no? Ay, perdón. Pero no fue, este... Pero el trato no fue con Daniel, o sea, fue con Pepe. Bueno, Isle, gracias por tu testimonio. Seguiremos investigando. Acá es caiga quien caiga. Vamos a ver ahora qué pasa con la otra parte. Gracias, Isle. Gracias, chicos, Isle, les quedo mucho gusto. Bye. Gracias. Bueno, fuerte. Yo no sé tú qué opines, Javier, pero yo creo que fue un audio de hace 10 años, ¿no? Y ella ya legalmente ya hizo una negociación y hasta tiene un pagaré. Sí, pero Lisa también fue sacarse... Yo creo que hay que buscar a Daniel. No, pero a ver, José Joel se sacó de las manos esto y dijo, no, el productor, el productor que te pague, el productor le hace un pagaré, pero si eran amigos, si había una relación, la chica tenía 20 años, pobre, y el adulto, en este caso, el responsable era de él, podría haberle dicho, a ver, no, fue un fracaso, enténdelo, te pagaré de otra forma, te ayudo en tu carrera, no sé. Pero legalmente, sin ser yo abogada, Javier, ya es... Mira, hay dos cosas para mí. Una, escucho mucho eco, si cuelgan la llamada, por favor. Una para mí es, primeramente, que sí hay un audio donde se ve una amenaza, pero eso se debería de tratar diferente. Y ya la parte económica, no sabemos qué tratado hicieron, qué acuerdo, pero ella acaba de aceptar aquí que habían hecho una negociación nueva y que el responsable, que tiene el pagaré firmado por Daniel, un pagaré es un documento legal y ella podría llevar a cabo que se cumpla ese pagaré para poder recuperar su dinero. Bueno, vamos a ver qué pasa. José Joel, esto creo que no está bueno, tenés que hablar y aclarar esto, vas a quedar enchastrado. Bueno, vamos, señores, que en minutos vienen las bombas de P.D.D., de Puff Daddy y también entramos a la casa de los hermanos Menéndez. Fuerte el programa, ¿eh? Atención a todos los amantes del chisme. En Chisme no Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme no Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. ¡No te lo puedes perder! Chisme no Like siempre la brújula del espectáculo, pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24-7. Gracias por ser parte de esta nueva era. ¡Te esperamos en Roku TV! ¡Nosotros somos Don Malo y Doña Mala! Porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No Like y Campanita Tan Tan. ¡Premianos con tu Like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.